¡Suscríbete al canal! A las líneas rojas de Biden, a las líneas rojas también de Netanyahu, la presión internacional cada vez más evidente en torno a Israel, pero Netanyahu ha dicho que van a seguir hasta el final. Enseguida hablamos de cómo está la situación en Oriente Medio y también miramos al conflicto en Ucrania, con las palabras del Papa que han levantado la indignación en Occidente, sobre todo en Ucrania, precisamente. El Papa que decía que en el momento en el que uno está perdiendo la guerra tiene que izar la bandera blanca, que tiene que rendirse de alguna forma y sobre todo buscar una solución, buscar una negociación, palabras que, como les decimos, no han sentado del todo bien tanto en Ucrania como en Occidente, en toda la OTAN. Enseguida miramos a esta polémica que se ha despertado en torno a las palabras del Papa y también miramos a las palabras del secretario general de la OTAN, de Jens Stoltenberg, que precisamente en la misma línea está hablando de negociar. Dice que es el momento de negociar, que la paz no se consigue con una rendición, sino que lo que hay que buscar es una negociación. La primera vez que escuchamos al secretario general de la OTAN hablar en estos términos, miraremos también por último lo que está sucediendo en Rusia con Putin, según están afirmando algunos medios, que habría despedido al jefe de las Fuerzas Armadas después de los ataques que ha sufrido en el barrio. Enseguida andamos en estas cuestiones, pero empezamos repasando un poquito la actualidad, empezamos mirando precisamente a lo que les comentábamos al principio, las líneas rojas de Joe Biden, como se pueden imaginar. Tienen mucho, tienen todo que ver con la entrada en Rafa por parte del ejército de Israel. Joe Biden ha formulado este sábado sus críticas más duras hasta el momento hacia Benjamin Netanyahu. Dice que de la manera en la que está llevando a cabo la guerra de Gaza perjudica más que ayuda a Israel. El primer ministro ya ha respondido, ha recalcado que Biden está equivocado. En una entrevista para la cadena MSNBC, Biden dijo que Netanyahu debe prestar más atención a la pérdida de vidas inocentes por las acciones que está emprendiendo. Y con ellas dice que está perjudicando a Israel más de lo que está ayudando. Decía Biden, no puede haber más de 30.000 palestinos muertos como consecuencia de perseguir a Hamas. Netanyahu acaba de responder en una entrevista con Fox News hace apenas unos minutos diciendo que las tensiones entre Biden y el propio Netanyahu no están ayudando ni mucho menos al conflicto en Oriente Medio y que además no van a terminar hasta que Radic en la jamás sigue en la misma línea Netanyahu. Miramos también al conflicto en Ucrania. En concreto, miramos a la reacción de Ucrania a las palabras del Papa Francisco. En concreto, a esto que os estábamos comentando, de negociar el fin de la guerra con Rusia. El ministro de Relaciones Exteriores Ucranian ha destacado que Kiev nunca capitulará. Dice Kuleva que además, bueno, que en la entrevista del Papa, en las que hablaba de bandera blanca, de una derrota por parte de Ucrania, dice en este caso Kuleva que no va a permitir que cambie su postura, que Ucrania va a seguir hasta el final. Y además el propio Zelensky dice que es una mediación virtual lo que está haciendo el Papa y que un poco como que debe meterse en sus asuntos. Pendientes de la reacción de Ucrania, una reacción bastante brulenta. Rusia ha dicho que es la postura que lleva Putin desde el principio, que desde el principio están abiertos a negociar y que el régimen de Kiev es el que no abre la puerta, que mucho menos a que haya una negociación. De hecho, como saben, está prohibido por ley en Ucrania. Miramos también al secretario general de la OTAN, a Jess Stoltenberg. Ha comparecido esta mañana y ha dejado abierta la puerta a una negociación. Dice que rendirse no es una opción, que no se puede conseguir una paz mediante la rendición de Ucrania, pero también está advirtiendo de que la única solución posible del conflicto en estos momentos es una negociación. Escuchamos al secretario general de la OTAN. Presidente Putin empezó esta guerra y podría terminarlo hoy. Pero la Ucrania no tiene esta opción. Surrender no es la paz. Tenemos que continuar a fortalecer la Ucrania. Por último, miramos informaciones que están apareciendo en medios rusos, que recoge también Newsweek, que están hablando de que Vladimir Putin habría reemplazado al jefe de su armada en una medida que sigue a una serie de ataques ucranianos de alto perfil contra la flota del Mar Negro. El periódico Izvestia, respaldado por el Kremlin, ha dicho que el almirante Nikolai Yevmenov, que había sido comandante de la Armada rusa desde el 3 de mayo de 2019, había sido destituido y que será reemplazado por el almirante Alexander Moiseyev. Yevmenov todavía figura como comandante de la Armada en el sitio web del Ministerio de Defensa ruso. El artículo de tres párrafos que está publicando Izvestia daba pocos detalles sobre la medida, excepto señalar otra reorganización de los altos mandos que tuvo lugar en abril del 2023, cuando el almirante Sergei Avakianov fue reemplazado como comandante de la flota del Pacífico por el comandante de la flota del Báltico, el almirante Víctor Lina. Muchos temas sobre la mesa, muchos temas que debatir durante los próximos minutos, como siempre hacemos en esta casa. Ya contamos con los mejores expertos. Tenemos a José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas, José Luis. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi gente, pero un placer. Un placer. Tenemos a Miguel Ángel Temprano, experto en geopolítica. ¿Qué tal? Miguel Ángel, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer. Y tenemos a Fernando Moragón, experto en geopolítica, especializado en Rusia, Asia Central y China. ¿Qué tal? Fernando, muy buenas. Hola. Encantado de estar con vosotros. Buenas tardes. Pues si te parece, empezamos contigo, empezamos mirando a Oriente Medio. Pero todos encantados de estar aquí. Los que no están encantados de conocerse, por lo menos en las últimas horas, son Biden y Netanyahu. Cada vez parece más evidente la tensión que hay entre ambos mandatarios. Uno contesta, el otro responde. Bueno, parece que la tensión está a flor de piel. Decía Biden que lo único que está haciendo Netanyahu es perjudicar a Israel. Ha contestado, como decíamos hace apenas unos minutos, Netanyahu, diciendo que van a seguir hasta el final y que además esto lo único que hace es fortalecer a Hamas. No sé cómo ves la situación porque todo apunta a que Israel va a terminar apuntando a Rafa y tiene pinta de que para Estados Unidos es una línea roja. No sé si puede incluso dejar de apoyar a Israel. Bueno, va a ser difícil que Estados Unidos deje de apoyar a Israel. No, yo creo que, a ver, llevar... Es verdad que dentro de Estados Unidos y de la Casa Blanca, ciertos comportamientos de Netanyahu, digamos, que no son de su agrado, pero no olvidemos una cosa, que la Casa Blanca, si realmente quisiera ser algo para evitar, pues eso, la matanza de palestinos, posible ataque a Rafa, etcétera, etcétera, aparte de estas tonterías de tirar alimento, que encima luego mata a los propios palestinos, porque los paracaídas no se abren, lo podía hacer, pero en un minuto. Quiero decir, el presidente norteamericano llama a Netanyahu y le dice «No, mire usted, es que si usted no hace lo que nosotros le decimos, le quitamos los subsidios, por ejemplo, en armamento, o toda la munición que le estamos mandando, no se la mandamos, y van a conquistar el resto de Gaza pedradas». Evidentemente esto no va a pasar nunca, porque ningún presidente norteamericano va a enfrentarse y va a decir a Israel «Mira, como no hagas esto, vamos a por vosotros», porque es un portaaviones en la región. Entonces, bueno, yo creo que al final lo que hay en esto es mucho de intento de justificar, de justificarse, diciendo «No, bueno, es que Netanyahu, la culpa de Netanyahu y tal, y los pobres palestinos y tal, pero no hay voluntad de hacer absolutamente nada por el momento». Y es bueno, claro, tener que dar la imagen, ante la masacre que están haciendo, pues tienen que decir que pobres palestinos y tal, les mandamos comida y estas cosas. No, mire usted, lo que tiene usted que hacer, si realmente le importa a los palestinos es hablar con Netanyahu y se acaba la futura ofensiva de Rafa y todo lo que haga falta. Es decir, no, lo que pasa es que eso no va a suceder, ya digo, porque Estados Unidos nunca le va a poner esa tesitura a Israel, aunque no le guste Netanyahu, aunque se lleve mal, como va a pasar algunas veces, primeros ministros israelíes con presidentes norteamericanos. Pero, en realidad, es una justificación de Biden para quedar bien en la comunidad internacional, eso que se llama comunidad internacional. Pero, ya digo, no veo cómo… Podrían hacerlo, pero no van a hacerlo, y menos todavía ahora. Quizá más adelante, si la presión es muy fuerte, si Netanyahu ya se meten en todos los conflictos, por ejemplo, en la supuesta invasión del Líbano, se podría haber más presión, según se acerca, ya digo, por la campaña electoral norteamericana. Pero, por lo demás, por el momento no creo que vaya a cambiar nada. Es evidente que hay tensiones con Rafa, no vamos a hablar de lo que ha sucedido en Gaza, lo decía el propio Biden, no, más de 30.000 fallecidos, más de 30.000 palestinos fallecidos, estamos hablando también de las tensiones con el Líbano, con Hezbollah, además, que ha atacado un puesto hace apenas unos minutos. Miguel Ángel, yo creo que la pregunta es clara, es evidente, ¿en qué punto están las relaciones entre Israel y Estados Unidos? ¿Y cómo puede afectar a las elecciones? Es una de las claves, como comentaba Fernando, ¿no? Estamos, a nada, a unos meses de las elecciones, a poco más, ¿no? De siete meses y puede ser también clave, ¿no? Es verdad que el lobby judío en Estados Unidos tiene mucho peso, ¿no? Le puede pasar factura a Biden. A ver, la situación yo la veo un poquito más compleja, ¿no? Las relaciones diplomáticas no son tan sencillas, de blanco o negro me apetece o me deja apetecer. La situación en Oriente Medio es una situación convulsa desde los orígenes, donde Estados Unidos tiene alianzas muy férreas, tanto con los israelitas como lo tiene con los saudíes. Son, digamos, las dos puntas de lanza en una zona extremadamente conflictiva, y sobre todo porque tiene un enemigo declarado, que a su vez es enemigo declarado de los dos, que es Irán. Entonces, por una parte, dices, van a dejar de apoyar a los israelitas. A los israelitas no les están apoyando con armamento ligero. Las fábricas de armamento ligero de solta en Israel dan para dar unición y armamento ligero a todo el ejército. El apoyo militar es de otro tipo, muchísimo más complejo. Para hacer lo que están haciendo los israelitas, se sobran y se bastan ellos solos. No hacen el consumo que fabrican, ni muchísimo menos. Y todavía tiene su industria armamentística muchísimo recorrido. Otra cosa es que fuese que necesitasen repuestos para los F-35. Eso es otra película, pero ahí no estamos hablando de ello. Eso sería un ataque ya al Líbano. Con Gaza no está ocurriendo eso. El atacar a Rafa, sencillamente, es que es un acto desleal hacia la humanidad. No tiene sentido atacar de una manera tan brutal a una congregación de personas a las cuales tú le has expulsado o las has embujado hacia una línea donde ya no tienen mayor salida. Y por otra parte, no nos olvidemos. Estamos en el año electoral. Por una parte, tienes el lobby judío. Es importantísimo en Estados Unidos. Es uno de los mayores sufragadores, junto con la Asociación del Rifle, de campañas electorales. Entonces, es importantísimo, importantísimo el apoyo del lobby judío. Pero es que, curiosamente, en uno de los tres estados clave que van a decidir las elecciones, y que ya lo decidieron las anteriores, que es Wisconsin, la comunidad árabe o pro-Palestina, que me da exactamente igual, o de origen árabe, como le queramos llamar, es importantísimo. Y estamos hablando de que Wisconsin se va a decidir por un verdadero puñado de votos, por escasos miles de votos, donde, fíjate, es importante que te voten, pero es más importante que no voten al otro. Por lo tanto, te puedes encontrar con que determinado tipo de acciones que tomes estando en el poder te terminen perjudicando simplemente porque provoquen que no haya movilización del voto. Entonces, esto es una situación muy complicada para estar en un año electoral en el poder, donde tienes que jugar con todas las bazas que tienes, sobre todo porque tu problema no lo tienes. En Utah, que va a ser republicano, o en California, que va a ser demócrata, lo tienes en Wisconsin, que junto con Michigan y Pennsylvania van a ser los tres estados que decidan las elecciones, de dónde caigan, porque ya se sabe que Ohio va a ir a mano de los republicanos, que Florida también, pero ahí se van a decidir esos tres. Y la comunidad, en este caso, pro-musulmana, es lo suficientemente importante como para que si tú pierdes la movilización, no te digo que vayan a votar a Trump, sino que simplemente se queden en su casa, te pueden hacer perder las elecciones. Pendientes del conflicto en Oriente Medio, pendientes también del peso que van a tener en las elecciones estonienses, José Luis, quiero saber cómo estás viendo tú este conflicto, y ya no solo la factura que le puede pasar a Estados Unidos, la factura que le puede pasar al propio Biden, sino los próximos acontecimientos. Estamos hablando de la posible invasión de Rafa, estamos hablando de que la tensión con el Líbano sigue creciendo, viene de lejos, porque llevamos varios meses hablando de ataques en el Líbano, pero parece que está yendo un poco más, durante las últimas semanas. ¿Qué solución tiene esto? Porque Netanyahu parece que lo tiene claro, parece que quiere ir hasta el final. Ahí está, un poco siguiendo lo mismo que ha dicho Miguel Ángel, cada estadista está hablando para su propio público. O sea, el votante musulmán estadounidense cada vez va incrementando más su importancia, es determinante en ciertas zonas, y fue un votante que arropó de manera mayoritaria el Partido Demócrata. Mientras que, por el contrario, Trump ha hecho muchísimos guiños, y ha sabido llevarse un apoyo importantísimo del lobby judío a su favor, como fue el reconocimiento de Jerusalén, o incluso la búsqueda del reconocimiento de países musulmanes, aunque no fuesen árabes, hacia el Estado de Israel, incrementando, podemos decir un poco, esa aceptación de Israel anterior un poco a todos estos acontecimientos. Claro, la masacre inhumana que se está desarrollando de población civil palestina, pues se está tirando por todos los suelos un poco esta situación y el compromiso que tiene Biden a nivel interior con sus elecciones. Por el lado contrario, Netanyahu, la baza que está explotando es la de la seguridad. Sabe la mala imagen que está teniendo a nivel internacional, pero al final quien le vota, quien le da su apoyo, es una sociedad israelí muy dividida con respecto a la manera de comportarse. Hemos hablado muchas veces de ese perfil de filia y de fobia que provoca Netanyahu, claramente, y su apuesta es por la seguridad. Si él consigue ganar esta guerra y demostrar que la consecuencia directa, aunque sea con un precio a costa de los derechos humanos, es una estabilidad y una paz del vencedor que va a proporcionar a Israel una pacificación de 15 años, pues al final el ciudadano israelí va a mirar más hacia el futuro y no tanto para el pasado. Es la apuesta que está realizando un poco Netanyahu. No estoy diciendo en ese aspecto que vaya a solucionarse de esa forma. Y teniendo en cuenta que después del aniquilamiento de Jamás en Gaza puede, desde luego, concentrar todos sus efectivos hacia Hezbollah, que ha dejado hace muchísimo tiempo de ser una fuerza paramilitar de un movimiento político y es un ejército privado que dispone de armamento pesado, que dispone ya de un armamento desde luego en condiciones, que tiene un asesoramiento directo de miembros de la Guardia Islámica iraní. La semana pasada los israelíes en uno de sus bombardeos eliminaron al asesor marítimo un poco de la Guardia Revolucionaria que estaba asesorando a Hezbollah en la zona de la costa. O sea, que está intentando limar todo lo posible y en este caso quedarse con un enemigo único al cual ya con todo su potencial pues bueno, habría que ver. No creo que Hezbollah, a pesar de su evolución a una fuerza regular, pues fuera de una actividad guerrillera y el apoyo absoluto que tiene de la comunidad chií en el Íbano, pues pueda contener uno de los mejores ejércitos en este caso que es Israel gracias al apoyo fundamental tecnológico que le proporciona Estados Unidos y la autonomía que tiene de su industria de armamento. Pues vamos a cambiar de tercio, vamos a salir de cerca, por supuesto, lo que está ocurriendo en este conflicto en Oriente Medio con estas tensiones, como vemos, que siguen creciendo ya no solo con los distintos frentes en el conflicto, sino también entre el propio Biden y Netanyahu. Bueno, nosotros vamos a cambiar también de frente, vamos a pasar a hablar del conflicto en Ucrania. Fernando, yo creo que, sin duda, hay que hablar de las palabras del Papa, ¿no? Parece que han levantado mucha polémica, mucha polvareda, hemos visto a Alemania que no estaba de acuerdo, a Ucrania, Zelensky, arremetiendo, ¿eh? bastante, de una forma bastante dura, bastante evidente contra el Papa Francisco y Rusia diciendo pues que lo que ha dicho el Papa es básicamente lo que llevan diciendo desde el principio, ¿no? Que Putin está dispuesto a negociar desde el principio y que es Ucrania la que por ley está prohibiendo estas negociaciones. Fernando, quiero que nos cuentes cómo has visto las palabras del Papa que no sé si, no sé, si por no esperadas la respuesta de Ucrania, no sé qué te ha parecido, desde luego, mucha indignación parece que ha levantado. A mí me parece que la respuesta que ha dado Zelensky ha sido excesiva, es decir, el Papa lo que ha planteado es algo que puede gustar más o puede gustar menos, pero es una negociación y que se vaya cuanto antes mejor y tampoco nos ha dicho nada especial. Es decir, el problema está en que Zelensky tiene una ley firmada por la cual él se niega a negociar cualquier cosa con Rusia si no es a partir de la frontera del 91. Claro, esto es irreal. Esto no va a suceder. Y luego, por ejemplo, quiere convocar una reunión en la cual esas negociaciones si se empezaran a dar se hagan solo con sus aliados, es decir, con Estados Unidos y Europa sin tener en cuenta Rusia. Negociaciones que no tienen sentido. Eso por un lado. Y luego, por otro, a ver, el término negociación puede ser muy vago. Es decir, ¿a qué llamamos negociación? A una situación en la que ambos bandos están más o menos igualados y, bueno, se puede llegar a un acuerdo en el que pierdan o ganen poco cualquiera de los dos o estamos hablando de una rendición incondicional en la que la negociación es casi una imposición. Quiero decir con esto que no no nos dice nada el término de negociación. Pero, bueno, Putin desde el principio ha dicho que sí, que está dispuesto a negociar, pero ahora mismo yo creo que los rusos en las condiciones en que están solo aceptarían una negociación en unos términos también muy duros. Es decir, no olvidemos que están ganando la guerra y que ellos no tienen ahora mismo ninguna razón para ponerse a negociar y más haciendo alguna concesión. Así que yo creo que por el momento no veo esas negociaciones a corto plazo y lo que vamos a tener es una guerra por lo menos hasta el verano. Luego ya, más adelante, ya veremos. Pero no va a haber ningún tipo de negociación. Lo que no quita que no haya conversaciones que las hay y siempre las hay y eso es bueno entre Estados Unidos y Rusia porque es además una manera de evitar una escalada que se vaya de las manos. Y luego además encima con la confusión que están teniendo los europeos debido al belicismo de Macron esa gran estratega. Luego que por cierto ya hemos visto que además de ser un gran estratega es un gran corredor porque a nadie se le ocurre ir teniendo a los agricultores en huelga dentro de su país y con protestas y demás a una feria de agricultura en París a poco menos que le hinchen. En fin, eso da una idea de la falta de cerebro de Macron. Pero bueno, entre eso y Solx diciendo que no, miren ustedes que yo los Taurus no los llevo porque ya sabe es imposible esto lo sabemos todos, es imposible que los eucarienos puedan manejar los Taurus que son muy complejos y no da tiempo a enseñarles. Luego no vamos a hacer como británicos y franceses que sí tienen tropas allí manejando sus sistemas de armas más complejos. Pues está dicho todo, es decir, tenemos unos europeos que están peleándose entre sí, una parte marbelicista y otra menos, no hay razón para que vaya a haber unas negociaciones y lo que vamos a ver seguramente es algún intento por parte de los marbelicistas de escalar un poco, ¿no? o bien presionado con armamento de más alto alcance y a ver qué pasa, a ver cómo responden los rusos y otra de las opciones es, bueno, la situación tan delicada que está en Moldavia. No olvidemos que la jefa de la autonomía, Gagausa, estuvo la semana pasada en Moscú, de hecho, incluso se habló por parte de la presidenta Sandu de que cuando volviera a la encarcelaría y se reunió con Putin justamente para tratar el tema de la protección también de los gagausos que se oponen a las medidas de Sandu de rumanizar y terminar incluyendo a Moldavia en Rumanía. Bueno, pues eso es otro foco que pueden incendiar y a ver cómo responden y que de hecho ya está bastante incendiado, bastante evidente. Yo no creo que vaya a haber ahora mismo ninguna negociación y ya digo, no es que por razones diversas ninguna de las dos partes tiene interés en negociar. No olvidemos que además lo que desde el principio fue un conflicto existencial para Rusia, ahora se ha compartido en un conflicto existencial para la OTAN. Si Rusia gana y derrota a Ucrania, no está derrotando a Ucrania, está derrotando a la OTAN y eso supondría el final de la OTAN, es decir, la humillación mayor en toda su historia, puesto que sería derrotada para el lugar donde se creó, para Europa, no olvidemos que la OTAN se crea como, digamos, defensa contra la Unión Soviética, es decir, en el mismo escenario estaría perdiendo contra un enemigo más pequeño, puesto que Rusia no tenía el potencial ni tiene la capacidad militar que tenía. en su momento la Unión Soviética, o sea, que sería el final completo y absoluto de la OTAN y con un trame encima que si gana pues está muy proclive a rematar la faena disolviendo la OTAN o saliendo a los Estados Unidos o cualquier cosa de estas. O sea, que se ha convertido también en un problema existencial para la Administración demócrata y para los europeos, por eso están en este pánico en el que se encuentran ahora. Luego parece evidente, como dices, Fernando, que el pánico se ha desatado en Europa, en la OTAN, solo hay que ver las declaraciones, por cierto, por supuesto, del propio Emmanuel Macron, del propio presidente francés, Miguel Ángel, pero yendo al tema que estábamos comentando, las declaraciones del Papa, no sé si es algo normal, algo que haya sucedido muchas veces, pues que una figura como la del Papa se inmiscuya de esta forma en la guerra. No sé si ha sido excesivo también sus declaraciones hablando de un derrotado, en este caso, de Ucrania, hablando de que, bueno, hay que izar la bandera blanca, no es como ya dar por perdida esta guerra. No sé si su papel le permite o de alguna forma le excluye meterse de esta forma en un conflicto. No sé cómo valoras tú las declaraciones del Papa. No, soy capaz de evaluar de una manera adecuada lo que ha hecho, o sea, las declaraciones del Papa. Es decir, la oportunidad o inoportunidad de unas declaraciones siempre hay que analizarlas en el contexto particular cuando se realizan. Por lo tanto, no soy capaz de decir de una manera clara si el Papa se ha equivocado o no se ha equivocado. Lo que sí creo que es que justamente cuando lo que ha abierto la veda ya es Stuntenberg diciendo que hay que llegar a algún tipo de acuerdo. Y yo lo he dicho muchas veces, me da igual si le llamamos amnisticio, paz, lo que sea, da igual, algún tipo de acuerdo. El acuerdo va a pasar necesariamente por mantener las líneas actuales que no le guste a los ucranianos. Bueno, pues eso es que al final en Europa, perdón, en Occidente acaba dándote igual. Es una guerra insostenible que no se le ve fin pero que no tiene nada que ver a que ganen de una manera los rusos. Es decir, los rusos obviamente habrán ganado porque empezaron una guerra en unas líneas y van a acabar unas líneas pasadas pero no han llegado a las fronteras a las fronteras polacas, es decir, a las fronteras del oeste de Ucrania. Habrá ganado la guerra pero no habrá conquistado lo que en su día se pretendía. Yo estoy totalmente de desacuerdo con Fernando sobre lo de la OTAN. La OTAN no puede dejar de existir ni va a dejar de existir y por eso y por eso no van a llegar a Rusia no va a llegar nunca a las líneas occidentales de Ucrania. Eso no va a ocurrir porque eso para desgracia de todos sí que acabaría con una guerra colectiva. Entonces, ni van a llegar hasta el final ni se va a disolver ni nada de eso pero en algún momento tendrán que llegar a algún tipo de acuerdo. Lo siguiente será en que alguien diga bueno pues mire señores estamos esperando señores rusos estamos esperando a que se quieran sentar. Los rusos no se querrán sentar bueno pues nada seguiremos en una posición de desgaste en el que ayudamos a los ucranianos a mantener las líneas y antes o después se sentarán a negociar algo no sé exactamente el qué pero que obviamente no humillará a los rusos porque les mantendrá los terrenos ocupados y no digamos humillará a la OTAN llevándosela hasta las fronteras occidentales de Ucrania los ucranianos no querrán pero bueno es que aquí poco tienen poco tienen que decir No un pequeño inciso es que vamos a ver parece como si los rusos estuvieran ahora en la situación casi casi de suplicar que bueno vamos a ganar no 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 precisamente no están en esa situación todo lo contrario están en una situación de imponer y la guerra no ha terminado de hecho cuanto más dure la guerra más capacidad de imponer va a tener Rusia porque la capacidad de desgaste estoy de acuerdo cada día que pasa cada día que pasa sí 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 pero estoy de acuerdo estoy de acuerdo lo que quiero decir es que los rusos no van para decir una buta no van a llegar a Kiev es decir no no se lo va a permitir la OTAN si es que no se trata de eso Miguel Miguel Ángel perdón es decir es decir esta es no es una guerra de ataques en profundidad y tal ya se ha visto que no funcionan que son un desastre cuando la hace un bando u otro es decir esta guerra es una guerra de desgaste en la cual lo que está haciendo Rusia y que a ver lo hace más es destrozar al ejército degradar al ejército ucraniano y el ejército ucraniano ahí tiene un problema de mano de obra de soldados tremenda aunque sean unos 20 millones 25 como mucho de habitantes los que están ahora en el territorio controlado por Ucrania cuando haces un desglose y ves las capacidades reales de movilización pues claro esos 25 millones quitas a mujeres quitas a niños quitas tal bueno ahora se va formando un batallón de mujeres pero bueno y luego quitas toda la gente que tienes necesaria para mantener las estructuras del Estado para un montón de cosas más y al final es que no te da no te da es decir se van a quedar sin gente y tiene efectivamente estoy de acuerdo contigo pero tienen un problema los ucranianos antes que no tienen armamento inmaterial es decir si el armamento inmaterial no se lo suministras desde occidente da igual lo que tengas si son buenos malos o medios pensionistas es decir no pueden luchar y de alguna manera de alguna manera en algún momento si no ha ocurrido ya porque no tengo ni idea a mí nadie me informa de las conversaciones que tienen entre ellos entre los occidentales y los rusos llegar a un momento donde se pongan de acuerdo de alguna manera pues porque el desgaste ruso también es importante lo cual no significa que ahora mismo el que está menos desgastado con diferencia es el ruso o sea en algún momento tendrán que llegar a algún acuerdo y ese acuerdo no va a pasar no va a pasar ni por retirar ni por atrasar las líneas ni por avanzarlas es decir yo viví en primera persona la guerra de Irán-Iraq se se acabó de un día para otro estuvieron cerca de diez años con una línea donde se tiraban todo lo que les compraban y tiraban compraban y tiraban y un buen día dijo alguien esto no tiene ningún no tiene sentido y llegaron a un acuerdo y llegaron a un acuerdo mantuvieron lamentablemente por la pensión norteamericana pero vamos pero Ángel lo que parece evidente lo que estáis comentando lo que parece evidente Fernando como decía es que cuanto más dure la guerra más va a avanzar Rusia yo creo que más o menos en eso estamos todos de acuerdo pero yendo a estas palabras José Luis no puede retratarse ya de ello ha dicho Kiev será eso no significa que vaya a entrar en Kiev no va a entrar en Kiev eso ya lo digo de antemano es decir todo lo que es el este el este el este el este será nuestro Odessa es una ciudad rusa ya te está diciendo más o menos por lo que se va a quedar y eso no se trata de conquistar no hace falta conquistarlo eso cuando el el estado ucraniano colapse que no olvidemos tiene encima el problema de un presidente que a partir del 21 de mayo es ilegítimo porque termina su mandato de manera oficial y ya pasa a ser un señor normal y corriente y ahí puede pasar de todo lo que se va a encontrar es cada vez una una ucrania más debilitada y que no nos engañemos sin el sin financiación con un enfrentamiento directo entre sus élites con un presidente legítimo con problemas de de municiones de mano de obra de soldados de población en última instancia demográficos esto va a llevar a que al final la derrota ucraniana va a ser brutal y y y Rusia puede tardar se puede permitir estar todo este año y lo siguiente si quiere no le va a hacer falta y bueno lo que vamos a tener ahí es una imposición prácticamente de las condiciones rusas que los norteamericanos terminarán aceptando porque ya no les interesa mucho el conflicto en Ucrania ya han sacado todo lo que podían entonces bueno ahí nos dejarán el desastre a los europeos como se nos hará habitual Fernando todavía queda además la reconstrucción que también es un también es un buen negocio desde luego para Estados Unidos seguro que están atentos a eso José Luis quería preguntarte por la situación en Ucrania y también me parece también importante resaltar estas palabras del Papa ¿no? hay muchas críticas como estábamos comentando pero ¿ha mentido en algo el Papa? es verdad que la situación es verdad que lo más lógico en estos momentos sería pues una negociación o directamente una rendición una capitulación por parte de Ucrania como decía ha habido muchas críticas pero la verdad que lo que ha dicho el Papa más o menos es la situación que hay en estos momentos ¿no? Hombre también la cabeza de la iglesia casi siempre en todos los conflictos siempre busca una solución pacífica para evitar la guerra o sea es que también no sé algunos que esperan que se ponga de una parte beligerante ¿no? o sea lógicamente no además el Papa actual tiene una información también pues muy muy especial porque el arzobispo católico de Kiersevchuk pues su anterior destino fue llevar dirigir la comunidad católica de Rito Oriental en Buenos Aires o sea que son dos personas que se conocen perfectamente de los tiempos de Buenos Aires que tienen una relación directa otra cuestión es bueno pues la información esa directa que recibe el Papa de la situación de Ucrania bueno pues como la pueda gestionar que puede haber gente que le guste o no siempre se ha dicho que el Papa obtiene una información de primera mano de muchos conflictos porque tiene una abundancia de datos de personas que están visiblemente presentes directamente en el ámbito del conflicto y que por lo tanto siempre ha tenido una información directa no sé si será en este caso pero siempre en conflictos anteriores se ha tenido muy en cuenta esa particularidad o sea que ahí tenemos unas circunstancias luego como han dicho mis compañeros un poco en este aspecto la situación a corto plazo que vemos porque ninguno tenemos información especial de estados mayores ya nos gustaría para tener una una primicia y nos invitasen algo pero no lo tenemos pues en definitiva es que los ucranianos de momento de lo que se quejan es pues bueno de ese desabastecimiento y no sabemos hasta qué momento los stocks los países de la OTAN pueden mantener ese flujo de armamento sin llegar a unas cuotas de escalada militar que proporciona también bueno esa necesidad de equipos especializados que lo tienes que suplir con contratistas privados extranjeros que hace unos meses bueno pues eran militares profesionales en alguno de los ejércitos lo cual ya te plantea pues ciertos problemas por el otro lado bueno esa concentración también de gente con un desgaste tremendo y que casi a rodillo de artillería con un consumo de toda esa munición que han recibido de Corea del Norte bueno pues están prolongando pues unos espacios sobre todo en la zona de Zaporo y de Aldones intentando un poco bueno pues realizar lo que serían esos mínimos reivindicativos el objetivo que se ve pues no sé si por un lado se podrá eso el miedo a una ruptura de las líneas ucranianas debido a a tener pues esa escasez de municionamiento y el que las unidades con nuevos reclutas pues tradicionalmente tienen un tercio más de bajas por inexperiencia o también ese invierno esa estabilidad de los frentes que puede producirse con una gran mortandad por ambos lados y que nos lleve a una situación puramente coreana en la cual se ha estabilizado el frente cada uno ya no puede avanzar es imposible una ruptura y por lo tanto ante esta congelación para seguir evitando vidas humanas bueno pues ya llega una solución a la coreana y ya está y se suspende por lo tanto una tregua indefinida en la cual al final acabas de crear una frontera de tipo coreano en pleno suelo europeo no sé yo la verdad me inclino más un poco que se pueda llegar a ese tipo de solución que ya cada cual vendería a nivel victorioso los rusos con un objetivo mínimo de que han conseguido la nesión de ese pasillo territorial los ucranianos que han conseguido salvar pues gran parte del estado ucraniano ¿puede ser esto? pues no lo sabemos ¿no? porque igual de repente mañana se rompe uno de los frentes y tenemos una retirada a los jarkov o tenemos una ruptura y de repente están llegando las vanguardias a ciertas zonas del nieper ¿no? entonces carecemos de esa información confidencial que nos gustaría tener a todos ¿no? que muchas veces se produce por la acumulación de tropas de armamento etcétera que se está produciendo y que todo el mundo teme pues pueda producirse de repente una ofensiva pero en estos momentos desde luego se están amortiguando y más bien estamos viendo una congelación del frente ¿no? que es lo que abre esa pauta a esas soluciones de negociación ¿no? José Luis pues pendientes del frente pendientes de las últimas horas como bien apuntaba antes Miguel Ángel con la OTAN abriéndose a negociar por primera vez Stoltenberg abriéndose a la negociación pero pendientes de la última hora vamos a hacer una pausa dos minutos y enseguida les contamos que Rusia que Vladimir Putin ha despedido al jefe de la armada rusa vamos a ver también que efecto tiene esto en el conflicto una pausa dos minutos enseguida se lo contamos en negocios televisión Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo no puede volver atrás y cambiar el principio pero puede comenzar donde está y cambiar el final en Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial prestando nuestros servicios como agentes de Cáser asesores financieros somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442 se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading y vuestra ejecución funciona al milisegundo y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado si quiere puede probar nuestra primera vez es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas o quizá no tanto ActiveTrades broker online desde 2001 Ya estamos de vuelta en Todos Geopolíticas seguimos pendientes de la actualidad de las últimas horas en torno al conflicto en Ucrania hace apenas unas semanas unos meses hablamos de Valery Saluzny había sido despedido por parte de Ucrania pues ojo porque en Rusia también ha saltado la sorpresa Nikolai Yembenov el jefe de las fuerzas armadas rusas ha sido despedido en las últimas horas de momento hay poca información Izvestia publicaba esta noticia hace apenas unas horas con nada apenas tres párrafos explicando bueno muy poquito y diciendo que en abril del año pasado ya hubo una reestructuración de la armada rusa que no tenía nada que ver con los resultados otros medios especulan sobre las bajas que ha tenido en el mar negro estos supuestos ataques por parte de Ucrania que habían habrían de alguna forma tumbado algún buque ruso bueno de momento muchas dudas pero Fernando quiero que nos cuentes primero esta última hora que nos expliques esta última hora y también cómo puede implicar o cómo puede afectar a este conflicto es también no sé de alguna forma que Rusia reconozca que está teniendo problemas en el mar negro o es algo normal una reestructuración que ha tenido lugar otras veces no no Rusia está teniendo problemas en el mar negro por su incompetencia es decir estos ceses vienen justamente por el último hundimiento y los anteriores quiero decir que esto viene de largo no están sabiendo digamos o no están aplicando medidas ni están aprendiendo como pasa en otros en otros sectores en otras áreas a parar a los drones marinos con lo cual bueno pues esto ha llevado a que el Kremlin haya dicho que los generales que están al mando el del mar negro y el almirante que está al mando de toda la marina sean cesados ya no son los primeros quiero decir que en la guerra Rusia ya ha cesado a un montón de generales incluso generales exitosos como Surovikin fueron apartados quiero decir que esto forma parte de cambios que se van haciendo en función de lo que tú vas viendo en la guerra es decir si esto no funciona y ves que los que están dirigiendo esto no funciona los echas y pones a otros a ver si cambian los métodos para poder frenar ya digo sobre todo lo que más un daño está haciendo es el tema de drones porque bueno más o menos las referencias antiaéreas están funcionando pero el tema de drones marinos es con el que no pueden y sobre todo en cuanto que es lo que le pasó al último barco en cuanto saturan la capacidad del barco con varios drones me parece que fueron 10 por si derriban algunos pero vamos o mejor dicho hunden algunos pero otros otros terminan impactando en su objetivo veremos a ver qué solución le dan en otras áreas sí que han aprendido al principio tenían pocos drones los rusos y se dieron cuenta de que esta era una guerra de drones entre otras cosas y se pusieron a fabricarlos entonces bueno y ya tienen una cantidad de drones algunos muy buenos como el Lancet y ahí digamos que han aprendido y han solucionado el problema en el caso de la Marina pues no y esto claramente aunque se diga que bueno pues cualquier cosa o que se utiliza a veces se utiliza en el ejército ruso quitarte un general que lo ha hecho mal ascendiendolo entre comillas a un puesto irrelevante pero pero sí sí esto está es debido a a los problemas que tiene el Mar Negro de todas formas la flota de Mar Negro ya interviene poco y tampoco es tan grande o sea que no es decisiva desde el punto de vista de 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 la guerra porque ni los ucranianeros van a invadir Crimea ni los rusos están en condiciones de por ejemplo invadir Oresa con lo cual ahí no no lo que están haciendo es quitar a gente que no les ha sabido solucionar un problema Evangel quiero preguntarte a ti también por esta cuestión ya se sabe el nombre de este reemplazo va a ser Alexander Moiseyev Almirante que bueno va a ocupar el cargo de Yevmenov claro de alguna forma como bien ha explicado Fernando habla de los problemas que está teniendo la marina rusa en el Mar Negro ¿cómo podemos calificar esto? ¿cómo lo podemos valorar? también se puede ver pues que tiene alguna debilidad Rusia ¿no? es cierto que en el frente está avanzando prácticamente en todas las líneas pero de alguna forma reconoce que en este ámbito lo está pasando mal ¿no? ¿se puede deducir algo así? Bueno los avances en las líneas son poco significativos es decir están avanzando obviamente pero muy poco no de una manera muy significativa pero esto no es una guerra marítima es decir la marina tenía como objetivo ablandar Odessa para que las tropas de tierra pudieran entrar y ni ablandaron Odessa ni lograron entrar y encima les tumbaron el buque insignia pero independientemente de todo lo que esta guerra ha demostrado es que los sistemas convencionales con los que estábamos acostumbrados a tratar han cambiado por completo ya no es tan importante las tropas de tierra que son importantes porque son las tropas de ocupación pero acabas de descubrir que con un dron que escasamente te puede costar 6.000 dólares eres capaz de tumbar un camión que simplemente el camión vale 200.000 dólares donde el coste de los camiones no van a bajar pero en cambio los drones sí y como ha dicho Fernando tú puedes colapsar un sistema antidrones enviando una barbaridad de ellos entonces esto ha cambiado por completo del 6 al 8 hubo una y lo invito a la gente que entre a la página web de una feria que ha habido en Corea del Sur sobre drones lo importante no es lo que hacen las compañías sino cuántas compañías de Corea del Sur hay que hacen drones es brutal es absolutamente brutal cuando ves la lista de los de los participantes esto ha cambiado el modelo de una manera absoluta ya tiene bastante poco sentido de que utilices un caza que cuesta una barbaridad producirlo no ya fabricarlo sino investigarlo una barbaridad producirlo lleva la vida de una persona necesita apoyo de cualquier otro tipo de cosas cuando por una diezmillonésima parte eres capaz de lanzar 500 drones que pueden llevar inclusive todo tipo de armamento entonces esto yo creo que el paradigma militar lo está cambiando de una manera significativa el que haya cambiado el jefe de la armada bueno irrelevante mientras que no se caiga por la ventana porque una ventana de un octavo porque la da una depresión que es lo que viene ocurriendo cuando a Putin se quiere quitar a alguien del camino pues ya está y oye me ha parecido súper ingenioso que Celebnik mande a Saludnins al Reino Unido es una manera muy educada de quitarte y de alejar a un enemigo político porque la has mandado bastante bastante lejos ya no te va a molestar ya no puede estar interfiriéndote todos los días con los otros militares para ver si te hacen la cama la verdad es que para un no político que se supone que no tenía una mente muy rebuscada como la suelen tener los políticos de profesión me ha parecido una solución bastante ingeniosa de quitarte a un enemigo desde luego importante Miguel esto que comentas de Zelensky y Soluzny que se ha hablado poco pero como bien dices la mandada del Reino Unido se hablaba de que era uno de los principales opositores uno de los principales candidatos de cara a las elecciones ucranianas si es que algún día se celebran que tampoco está claro pero ya es evidente que desde Reino Unido lo va a tener bastante complicado José Luis quiero saber cómo ves tú también esta solución o más bien esta decisión por parte de Vladimir Putin no sé si puede influir de alguna forma en la guerra o si es algo anecdótico como nos estaba explicando Miguel Ángel bueno lo que pasa es que es ese cambio de paradigma o sea la armada tenía un apoyo desde luego de bloqueo de la única zona ya marítima que le quedaba a Ucrania y no ha podido cumplir un poco con esa labor porque claro la aparición de los drones de este cambio significativo pues ha diezmado profundamente sus filas y ha provocado que cuando han necesitado los ucranianos elevar su moral con algún hecho decisivo a nivel propagandístico por la pérdida de territorios lo hayan suplido con el hundimiento de unidades de la armada rusa del mar negro y por tanto no solo no han conseguido cortar esas comunicaciones marítimas que podrían haber estado realizando bueno pues un sitio ese sentido de ablandamiento de las defensas de Odessa que sería su ambición un poco más extrema sino que por el contrario no pueden realizar ya ni labores de cabotaje incluso en la península de Crimea porque cualquier unidad que se arriesga un poco rápidamente puede ser sorprendida por un enjambre de drones que la eliminan estamos casi en una visión en la cual va a afectar mucho a las compras de armamento pues bueno como cuando los argentinos arriesgaron el crucero belgrano la guerra de las malvinas y desapareció que al final pues bueno en qué consiste la compra de ciertas unidades que igual te plantean que ahora pueden quedar obsoletas recién salidas incluso de los astilleros porque se convierten contra más tonelaje tengan en un objetivo pues mucho más fructífero para un enjambre de drones que te lo puedan hundir y ahora pues porta aeronaves y porta helicópteros se sienten ahora en el futuro bueno pues con un gran interrogante si estamos en la época de la desaparición de los acorazados pues ahora la desaparición de las grandes unidades navales y conviene más por tanto bueno desarrollar otro tipo de unidades navales en ese aspecto la marina rusa está ahora buscando cómo puede primero sobrevivir y segundo ser útil cortando las comunicaciones del enemigo y proporcionando un apoyo desde el mar a las líneas de protección y desde luego de bombardeo de ablandamiento de las defensas ucranianas por el otro lado y están un poco en esa línea de investigación entre tanto pues como bien se ha dicho antes se van eliminando entrenadores se puede decir del equipo usando la terminología futbolística hasta encontrar bueno pues algún almirante que tenga esa visión más novedosa refrescante y por tanto bueno pueda proporcionar bueno pues una salida útil pues como se ha estado demostrando en otros ámbitos del conflicto pues José Luis antes de terminar antes de bueno seguir mirando desde luego esta noticia esta última hora que les comentábamos el despido del jefe de la armada rosa vamos a mirar a las palabras del secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg que abría la puerta a una negociación escuchamos bueno Fernando muy rápido quiero saber cómo valoras estas palabras de Stoltenberg por primera vez abre la puerta a negociar dice no nos vamos a rendir pero oye yo creo que esto hay que solucionarlo no hay que sentarse de alguna forma pero es que lo que decía antes al final es que los bandos utilizan el término negociar de manera distinta con lo cual no hay un concepto común de negociación y sobre todo lo que quisieran Estados Unidos y algunos europeos porque dentro de Europa no hay homogeneidad hay gente que está por ejemplo el presidente de la República Checa ha dicho que para adelante y lo que haga falta es decir bueno mientras que otros están mucho más comedidos yo creo que aquí esto es forma parte de la guerra dialéctica es decir en la que todo el mundo tiene que atribuirse digamos que ellos están abiertos al diálogo que tú vas a negociar que además lo has hecho varias veces y tal pero que el contrario es el que no quiere en cualquier caso aquí lo que se ha visto es que hubo unas negociaciones que estuvieron muy cerca de llegar a un acuerdo y se hubiera evitado en marzo todo lo que ha pasado en marzo de marzo abril del 2022 es decir se hubiera evitado todo lo que lo que está pasando hasta ahora pero que y esto confirmado por un montón de personas los anglosajones británicos norteamericanos impidieron a los ucranianos que llegaran a un acuerdo de paz diciéndoles que no con la famosa intervención de Boris Jensi perdón de Boris de Boris Johnson en Kiev es decir había gente que estaba interesada en que esto esta guerra fuera más y desgraciadamente pues fue así así que yo no le diría mucha porque el día hace unos días esto también decía algo contrario es decir que esto forma parte del juego y todos tienen que decir que tienen que negociar pero luego dicen no no pero negociaremos ¿cómo? ¿en qué condiciones? ¿de qué manera? ¿bajo qué presupuestos? esto si no es aire Dice el Fernando mucho aire mucho humo también muchas palabras en torno a las negociaciones pero pues parece que que pocos hechos os doy las gracias a los tres Miguel Ángel Fernando José Luis muchísimas gracias por estar con nosotros una tarde más un placer como siempre buenas tardes pues nosotros seguimos como ven pendientes de las últimas horas de la actualidad del análisis vamos a hacer una pequeña pausa seguimos como siempre con toda la información con la mejor programación en Nauces Televisión